Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un fariseo invitó a Jesús a comer con él Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas los secaba con sus cabellos los cubría de besos y los ungía con perfume al ver esto el fariseo que lo había invitado pensó si este hombre fuera profeta sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es una pecadora pero Jesús le dijo Simón tengo algo que decirte dime maestro respondió él un prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 denarios el otro 50 como no tenía con qué pagar perdonó a ambos la deuda ¿cuál de los dos amará más? Simón contestó pienso que aquel a quien perdonó más Jesús le dijo has juzgado bien y volviéndose hacia la mujer dijo a Simón besa esta mujer entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies en cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos tú no me besaste ella en cambio desde que entré no cesó de besar mis pies tú no ungiste mi cabeza ella derramó perfume sobre mis pies por eso te digo que sus pecados sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor después dijo a la mujer tus pecados te son perdonados los invitados pensan ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? pero Jesús dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos se dan cuenta aquí como Jesús está juzgando las acciones ¿de quién? de la persona de las personas es decir de esta mujer pero Paco Eteo esta es la verdadera enseñanza queridos amigos hipoculenta lleva con el evangelio pero te va ubicando y en la narración nosotros vamos entendiendo en síntesis primero Jesús que le dice tus pecados te son perdonados el poder sanador el poder de restauración de Dios para con el hombre tus pecados te son perdonados pero vete ya se llama se llama enseguida estos invitados estos fariseos etcétera pero más había coa más había coa los pecados solamente Dios puede perdonar ¿verdad? entonces con eso está diciendo también que Jesús es Dios se está presentando hombre Dios pero mirando la actitud de esta persona y es bien claro y por eso termina el evangelio diciendo pero Jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz ¿qué quiere decir queridos amigos tu fe te ha salvado? fe significa adhesión adhesión significa me adhiero adhesión adherirse estoy señor conforme con lo que tú me estás enseñando cuáles son tus mandamientos tus leyes y por lo tanto yo ahora me aferro a esas leyes y a tu evangelio y por eso entonces presenta antes a la mujer primero este Simón que la invita que va a su casa que entra que está con él y después esta mujer que es pecadora que viene y que se acerca también que era vecina se enteró escuchó jahuayema peñandillara enondepe y Jesús le hace toda una narración también aquí a Simón y le dice mira que había un prestamista que le dio tanto etcétera a los dos les perdonó me di 10 millones al otro le perdonó un 100 mil guanye ¿quién le va a amar más? a peo 10 millones verdad Marcia Ponamena me perdonó me dejó al otro un 100 mil sí también te agradezco 100 mil y no te tengo que devolver pero ¿quién le va a amar más? a peo oye perdoná esta vez ¿por qué? y porque justamente porque fue perdonado por los muchos pecados le dice esta mujer esta mujer sí sabemos quién es porque él comienza a criticarle a Jesús y él dice luego cuando le estaba ungiendo etcétera el fariseo que lo había invitado pensó si este hombre o sea aquí ya le está tirando todo el veneno de Jesús fuera profeta sabría quién es esa mujer que lo toca y lo que ella es una pecadora una pecadora enseguida voy a llevar hoy tenemos ese hilo hoy tenemos ese hilo pero sin embargo el Señor como dijimos al comienzo Jesús juega las acciones de esta mujer las acciones es decir oco cuñacoa y después le va comparando incluso que es lo que esta mujer fue haciendo que vos sin embargo no fuiste capaz de hacer pero porque esta mujer verdaderamente es perdonada entonces no es simplemente porque yo le perdono porque yo quiero porque yo aponase porque pega que amo a veces y cuña aponase entonces ay ne ponete pero de mitad cuña entonces listo te va y libera a perdonama la iba y ahí en el cobe no sino que le dice justamente tu fe te ha salvado vete en paz es decir tu compromiso esto que vos me estás mostrando tus acciones entonces Jesús lo que está mirando son las acciones de esta mujer lo que está haciendo entonces queridos hermanos eso tenemos que aplicar en nuestra vida yo puedo ser un mondajá un popindán no sé un cualquier cosa en la sociedad hoy pero si hoy estoy escuchando esta palabra del Señor y digo ah el Señor es misericordioso y me va a perdonar pero atención por tus acciones es decir no es solamente aquí decir Señor perdóname ay Dios mío ay se perdonaba malito jamás y seguí igualito mondajá y corrupto lo que sea no no tranquilo tenés igualito se acuerdan del fariseo verdad y de aquel pecador el otro que es vanagloriaba y el otro que ni era capaz de levantar los ojos y pedía perdón tu fe te ha salvado queridos amigos pidamos esa gracia también para cada uno de nosotros para todos para nuestra iglesia para nuestra sociedad que así sea que así sea no 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 no